Bien, volviendo al sistema parlamentario, el jefe de gobierno es el término genérico con el cual se designa a la persona que encabeza el conjunto de ministros, denominado gabinete, consejo de ministros o gobierno, y responsable ante el parlamento. En el caso de Alemania es una república federal, democrática, representativa y parlamentaria. Entonces ahí hay un jefe de gobierno y un jefe de estado. El jefe de gobierno puede ser designado por el jefe de estado, como en el caso del Reino Unido, por la reina, por el órgano legislativo o por ambas autoridades. La denominación del jefe de gobierno regularmente es la de primer ministro, como lo es en el Reino Unido, en Francia, en Italia, como lo veremos, es el presidente del consejo de ministros, o como en Alemania que se le denomina canciller. Ya sabemos por qué, pues es la mujer más poderosa del mundo, que en Alemania canciller federal es la denominación del jefe de gobierno en Alemania, y recae en Angela Merkel, que es la canciller de Alemania desde el 2005. Además, Angela Merkel es la presidenta de la Unión Demócrata Cristiana, es la líder. En Alemania sí se puede hacer eso, por ejemplo, el presidente de México no puede ser el presidente del partido del cual emana. En el caso de Angela Merkel, en Alemania sí es. Y a su vez, el presidente federal de Alemania, el jefe de estado, es Frank Walter Steinmeier. En este caso no se tiene, pues, un monarca, pero el jefe de estado es el presidente federal de Alemania. Steinmeier es miembro del Partido Socialdemócrata de Alemania y es presidente de Alemania desde el 19 de marzo del 2017. Y además se tiene otra figura, la figura del vicecanciller. Ante la ausencia del canciller, bueno, pues es sustituido por el vicecanciller, que en este caso es Sigmar Gabriel, que es miembro no del partido del cual emana Angela Merkel, es decir, no es miembro de la Unión Demócrata Cristiana, sino que él emana, es miembro del Partido Socialdemócrata, partido del que fue presidente Sigmar Gabriel a nivel federal, y es desde diciembre del 2013 miembro del gobierno alemán, con los cargos de vicecanciller y además ministro de Relaciones Exteriores. Aquí en Alemania lo que hicieron es, y por eso lo toma como ejemplo el actual, el que busca la candidatura por la coalición por México al frente, que está integrada de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, que se criticó mucho esta coalición, un partido de derecha como lo es el PAN, se une a un partido de izquierda como lo es el PRD y además el partido Movimiento Ciudadano. Cuando se intenta hacer esa coalición, pues en México se hace una fuerte crítica, y Ricardo Anaya toma como ejemplos a Chile y Alemania. ¿Por qué Alemania? Porque, como lo acabamos de comentar, la canciller emana de la Unión Demócrata Cristiana. Por su parte, el vicecanciller pertenece a un partido distinto, es miembro del Partido Socialdemócrata, ahí tenemos a los dos partidos, también ellos se unieron, hicieron la gran coalición entre estos dos partidos para mantener en la cancillería a Angela Merkel. Entonces, por eso se toma como ejemplo. Y también la Unión Demócrata Cristiana es definida como un partido del centro, demócrata, cristiano, liberal y conservador, mientras que el Partido Socialdemócrata de Alemania defiende posiciones de centro-izquierda. Y sin embargo se coaligaron, se unieron y como consecuencia, pues si la cancillería la tenía Angela Merkel que pertenecía a la Unión Demócrata Cristiana, pues la vicecancillería se le otorgó a un miembro del otro partido que le ayudó a ganar. El Partido Socialdemócrata y por eso Sigmar Gabriel es el vicecanciller. ¿Qué pasa en Francia? En Francia se tiene un sistema distinto. En Francia el primer ministro francés, que en este caso recae en Édouard Philippe, es subordinado en su acción por las decisiones del presidente de la República, quien sí es elegido por sufragio universal directo y que tienen en la actualidad como presidente, a Emmanuel Macron, que nombró a Édouard Philippe como primer ministro el 15 de mayo del 2017. Según la Constitución de Francia, el jefe de gobierno dispone de extensas facultades, como poder reglamentario, iniciativa legislativa, etcétera, pero en realidad las ejercita en el margen que le señala el jefe de Estado, que es el presidente. De esta manera el primer ministro francés no dirige la política exterior, no nombra libremente a los demás miembros del gobierno, no preside el Consejo de Ministros, tampoco convoca a referéndum y no ejerce el derecho de disolución. Pues todas esas van a ser facultades exclusivas del presidente de la República. Por eso les decía que el sistema parlamentario no es tan rígido y es distinto, tiene ciertas variantes en los países. Por otra parte, a la responsabilidad del jefe de gobierno ante el parlamento, que tiene el primer ministro en Francia, se añade la responsabilidad personal del primer ministro para con el presidente, que es quien lo nombró. O sea, nada más respondes frente al parlamento, como se hace en el caso del Reino Unido, que se responde al parlamento y al pueblo. Aquí no solamente responde al parlamento, sino además al presidente de la República. Cuando el jefe de estado le retira su confianza, que era lo que decíamos un poquito en el sistema presidencialista, el primer ministro debe presentar inmediatamente su dimisión, su renuncia. Bueno, en Italia se tiene un jefe de estado que recae en el presidente, al igual que en Francia. Acuérdense que, por ejemplo, en España el jefe de estado es el rey. Y en Italia se tiene un jefe de gobierno, que es el presidente del consejo de ministros, lo que es el primer ministro para otros países. ¿Quién es en la actualidad el jefe de gobierno? Pues lo es Paolo Gentiloni, que es nombrado por el presidente de la República, que en este caso es Sergio Mattarella, que es el jefe de estado. El presidente de la República italiana es elegido por el parlamento en una sesión conjunta, tanto de la Cámara de Diputados como la del Senado. Además, las 20 regiones en que se divide Italia aportan 58 representantes en calidad de electores especiales. Entonces, además del parlamento, así cada región va a aportar tres electores, salvo el Valle de Aosta, que solamente aporta uno. Y se elige presidente por un periodo de siete años. Elegido el presidente, entonces este nombra al presidente del consejo de ministros. Y una cuestión muy interesante es que ustedes saben que nuestro país, por ejemplo, para ser presidente de la República, porque ya lo analizamos en un video anterior, pues se requiere como edad mínima tener 35 años cumplidos al tiempo de la elección. En el caso de Italia, la edad mínima para ser elegido presidente es de 50 años de edad. Hay que recordar en el derecho rumano que, pues Roma siempre le dio una prioridad a las personas mayores. De ahí viene la palabra Senado y de ahí se mantiene ante esta disposición, ¿verdad? El darle el cargo más importante del gobierno de la República italiana, pues mínimo debe de tener 50 años. Ahora bien, ¿qué hace el jefe de gobierno? ¿Qué hace Paolo Gentiloni? Cabe mencionar que aunque el presidente tiene esa facultad de nombrar al presidente del consejo de ministros, como se requiere del apoyo del parlamento, regularmente suele ser miembro del partido político más votado. Por ejemplo, Paolo Gentiloni es miembro del partido democrático. Lógicamente, como su nombre lo dice, es el presidente del consejo de ministros. Pero el cargo, pues, de presidente del consejo de ministros consiste más bien en ser mediador entre las distintas posiciones de los partidos políticos. Consiste más en eso que las actividades propias del consejo de ministros. Y no tiene poder para echar a los ministros con los cuales está en desacuerdo. No puede disolver el parlamento. Entonces, es el jefe de estado el que sí tiene funciones como señalar las elecciones de las nuevas cámaras y la primera reunión. Además, goza el jefe de estado de la facultad de iniciativa de leyes, promulga las leyes también y dicta los decretos con fuerza de ley y los reglamentos. Tiene la facultad reglamentaria. Señala la fecha del referéndum popular. Nombra a los funcionarios de estado que la ley le permite. También se le da otra facultad que sí tienen los jefes de estado en otros países, como es en España, en el Reino Unido, que es acreditar y recibir a los representantes diplomáticos. Además, también ratifica los tratados internacionales, previa autorización de las cámaras, cuando sea necesaria. El jefe de estado en Italia es el que tiene el mando de todas las fuerzas armadas. Y es el que preside el Consejo Supremo de Defensa, constituido según la ley, y es el que declara el estado de guerra acordado por las cámaras. Entonces, es el que tiene el poder, el jefe de estado. Aquí sí el jefe de estado gobierna, a diferencia, por ejemplo, de España, que decíamos el dicho de que en países como España y en Reino Unido, el rey reina, pero no gobierna. Aquí el jefe de estado sí gobierna. Además, preside el Consejo Superior de la Magistratura, concede indultos y con muta penas, también cuestiones honoríficas que le corresponderían, por ejemplo, a los reyes en Reino Unido y en España, concede las distinciones honoríficas de la república. Y lo que acaba de ejercer Sergio Matarella, que es que después de escuchar a los presidentes de la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores disolver el parlamento, o incluso una sola, aquí disolvió a las dos, solo que esta facultad no la pudo haber ejercido en los últimos seis meses de su mandato. Como apenas fue electo el 31 de enero del 2015, pues sí pudo hacerlo porque su cargo dura siete años. Y algo que pues hemos nosotros copiado del sistema de Italia es que pasa ante la ausencia del jefe de estado. Quien entra a ejercer sus funciones será el presidente del Senado, que como ya lo vimos en la suplencia en nuestro país, el artículo 85, párrafo segundo de la Constitución Federal de México, señala que si al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta del presidente de la república, quien asumirá provisionalmente el cargo será el presidente de la Cámara de Senadores. En tanto, el Congreso designa al presidente interino conforme al artículo anterior.